Quiero por aquí nomás por... Gracias, Washington. Quiero que eso es una cosa positiva. Les agradezco mucho. Ya hemos superado el tiempo que les habíamos pedido y no quiero aburrirlos. Solamente quiero hacer un pequeño repaso de los temas que hemos ido tomando nota. Y les pido que tomen nota también nuestros compañeros de trabajo, tanto en la parte programática como en la parte política, porque creo que estos son los temas que tienen que ser nuestra agenda prioritaria para los tiempos por venir. Estas cosas que hoy se dijeron acá. Me parece que a veces nosotros, los que estamos en la política, nos enfrascamos en nuestras propias cosas, nos encerramos en nuestras propias cosas y no nos damos cuenta que la agenda prioritaria del país es aquella que directamente afecta a todos los uruguayos y no la que nosotros nos imaginamos. Por eso quizás el primer aprendizaje que hoy hemos hecho acá es que tenemos que tratar de aguantar esa tendencia que tenemos nosotros a politizar todo. A decir que la culpa es del Frente Amplio, de este o del otro y enseguida decir que nosotros hacemos las cosas bien. Nadie aceptó las cosas bien y nadie aceptó las cosas mal. Tenemos que volver a retomar la humildad al enfocar estos temas. Creo que eso es muy importante. Sobre todo para poder empezar a solucionar las cosas. Porque si nosotros hablamos de nuestra propuesta y que nosotros lo hicimos y nosotros nada, en definitiva nos encerramos, se encierran ellos, nos dividimos. Y los que pagan estos problemas de no ir más allá de nuestras propuestas y nuestras ideas y nuestras ideologías son los uruguayos todos porque no podemos construir las cosas. Y terminamos peleando no los políticos sobre quién lo hizo. Y obviamente nosotros decimos que lo hicimos bien, ellos dicen que lo hicieron bien, nosotros decimos que ellos lo hicieron mal, ellos dicen que nosotros lo hicimos mal. Y entre medio, ¿qué importa esa discusión? Lo que importa es que las cosas se hagan. De las cosas más lindas que a mí me pasa cuando reconozco a Carta Zavalle es cuando me dicen, mirá que lindo chaleza que ellos le están allá. El plan aquí le lanza. Y me pasan a la ladera del cerro todavía. Lo importante es que las cosas se hicieron. Que están ahí. Y digo aquí le lanza porque aquí le lanza falleció hace muchos años y me parece que dejó esa huella. Acá en este barrio formidable vivieron grandes uruguayos. A veces nos olvidamos de esas cosas, ¿no? A veces nos estigmatizan. Vivió Seratín J. García, a los que nos gusta nada más y nada menos que esos temas. Serafín J. García. Vivió Ildefonso Péreda Valdés. Gente de las letras y de la cultura de Uruguay formidaba.